Nosotros cuando pensamos en un proyecto o en alguna modificación, siempre lo hacemos pensando en los trabajadores y principalmente pensando también en aquellos que dejaron su vida en la municipalidad de Paraná, como son los jubilados que hoy están jubilados. Entonces, siempre en nuestras propuestas, en nuestros proyectos, pensamos tanto en los trabajadores activos como pasivos. Esta ordenanza 68-61, que ya está establecida para el cálculo de la antigüedad, lo que nosotros hemos incorporado es una modificatoria, donde se verán beneficiados todos los trabajadores y todas las trabajadoras en los distintos, vendría a ser tramos, de 1 a 5 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente, hasta llegar a aquellos trabajadores que pasaron los 25 años de antigüedad, hoy que están cobrando un 100% del sueldo básico, pasarían a un 120%. Obviamente que celebramos, porque es un logro que no solamente jerarquiza al trabajador, sino que también ayuda económicamente. Por eso nosotros esto lo habíamos establecido ya dentro de un marco paritario, fue entregado en una primera reunión que tuvimos con el presidente municipal, el que se comprometió a tratar. Y bueno, obviamente que nosotros no queríamos dejar esto, como tiene que salir por ordenanza la modificatoria, no queríamos dejar de informarle a los concejales todo el camino que habíamos hecho previo con el presidente municipal. Y bueno, fue así como de la ayuda de concejales presentamos esta propuesta y obviamente hoy tuvimos la aprobación para tratarlo sobre tablas y se aprobó por unanimidad. Un logro que beneficia a todos los trabajadores, una conquista que ha sido pensada por trabajadores para los trabajadores.